Desde el programa de Aerolíneas Vacaciones, en el cual participa el Consejo Federal de Turismo y el Ministerio de Turismo de la Nación, promoviendo más turismo interno, más turismo nacional que recorra el país, y esta política te diría que está favorecida fuertemente por el acompañamiento de las provincias, en la promoción, en la difusión y por supuesto los operadores. Aerolíneas Argentina llevó adelante un programa que vincula fuertemente la conectividad aérea con lo turístico, de ahí los paquetes que promocionan, y esto es muy favorable para que haya mayor movimiento de argentinos por Argentina, básicamente ese es el programa que estamos llevando adelante en forma conjunta con Aerolíneas Argentina. La provincia de Catamarca se ha sumado a todas las acciones que tiene el Ministerio de Turismo de la Nación y el ImproTour, tanto a nivel nacional como internacional, el Ministerio tiene acciones concretas por todo el país, donde está la mayor concentración de gente, básicamente planificando la temporada de verano, donde nosotros vamos a tener una gran presencia a través de un trailer del CFT, con promotora y con acciones que tienen que ver con la difusión de todo el punto del país. Obviamente el Dakar es otro de los grandes eventos convocantes, tanto a nivel nacional como internacional, Catamarca sigue siendo parte del circuito internacional que tiene el Dakar, que creo que por quinto año consecutivo va a ser sede también por donde va a pasar este importante evento internacional. Y para nosotros digamos que las acciones que hay, como fue hace unos días atrás, la noche de las casas de las provincias, donde todas las provincias de Argentina y particularmente Catamarca tuvo un espectáculo fantástico, una presencia de la gobernadora que también contribuye mucho a que haya una revalorización de la actividad turística y esto favorece por supuesto el entusiasmo que tenemos todos para seguir promoviendo esta hermosa provincia.